Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Eres la persona con la que quiero pasar el resto de mi vida. Eres mi razón de ser y mi mayor inspiración. Tu sonrisa me ilumina, me tira y hace que todo valga la pena. No puedo resistirme a tus brazos y besos, son mi refugio perfecto. Cada vez que te veo mi corazón se llena de alegría. Eres mi mejor amigo y el amor de mi vida. No importa lo que suceda en el mundo, siempre estaré a tu lado. Tu haces que mi vida sea completa y significativa. No puedo imaginar mi vida sin ti, eres el centro de mi universo. Gracias por amarme de una forma tan única y especial. En tus brazos encuentro paz y serenidad. Eres el sueño hecho realidad que nunca supe que tenía. Nuestro amor es para siempre a través de todas las adversidades y obstáculos. Eres el milagro que siempre había deseado y nunca creí merecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!